¿Qué tal amigos de Autoshow TV? Yo soy Camilo Gilbert y me da mucho gusto saludarlos nuevamente una semana más aquí en el foro de Autoshow TV. Y esta ocasión tenemos a este invitado a Diego Pérez, quien es el director comercial del Fórmula 1 Gran Premio de México, que bueno, va a celebrar su tercera fecha consecutiva después de veintitantos años que estuvieron ausentes. Sí, así es. Es el tercer año en el que estamos ya. Pues bienvenido Diego. Platícanos cómo se están preparando este año para recibir la fiesta del Gran Premio de México. Tenemos algunas cosas nuevas. Vamos a tener diferentes actividades y activaciones. Hemos tratado de mejorar hasta los detalles, los más detalles posibles. Ganamos los últimos dos años el mejor circuito, la mejor carrera y estamos tratando de seguir mejorando hasta cualquier detalle que haga que el consumidor tenga la mejor experiencia. ¿Cuál ha sido la retroalimentación de los dos años anteriores? ¿Cómo irse perfeccionando para hacerlo cada vez mejor este evento? Pues cuidamos mucho los servicios que le damos a la gente por zona. El tema de poder tener diferentes activaciones que lo hagan todavía más dinámico, las carreras previas que se tienen. En fin, que siempre hay actividades a lo largo del día, independientemente de lo que es la carrera, las clasificaciones. Y tenemos ya muchos clientes interesados en este tema y que han hecho propuestas interesantes para este año. ¿Cuáles han sido las principales áreas de oportunidad para crecer la fiesta del Gran Premio? El producto corporativo ha ido creciendo, es una opción para los clientes muy buena, ha funcionado muy bien como para relaciones públicas, como para consentir a sus mejores clientes o tener un día con ellos en otro ambiente. La verdad es que cada vez nos lo solicitan más, entonces hemos ido modificando algunas cosas para tener más productos corporativos para todo tipo de empresas. ¿Y la infraestructura del autódromo se presta para este tipo de activaciones? Sí, todas las zonas se prestan para eso, tanto en grada, tenemos los boxes, en lo que son las suites en las curvas, tenemos las otras suites que están enfrente de la recta. O sea, digamos que tenemos producto corporativo para todas las necesidades. ¿Qué porcentaje del boletaje total se ha ido para el corporativo y para el particular? Yo te diría que un 30% está en productos corporativos, o sea, tanto en grupos de boletos grandes, pero que el corporativo los compra para su gente o para incentivar a sus fuerzas de ventas, como también la parte de las suites para invitar a sus mejores clientes a hacer un evento de pierna. Ok, oye, para las empresas que nos están viendo, ¿hay alguna atención especial o alguna dirección donde se puedan dirigir para que puedan adquirir estos paquetes? Sí, si se comunicaran a Ticketmaster los redireccionan directamente con nosotros, a la parte de grupos o de parte corporativa, y también tenemos la página del Gran Premio de México también, esos correos los recibimos, en la parte de ventas, entonces sí tienen forma de contactarnos sin ningún problema. Ok, vamos a seguir teniendo el Gran Premio histórico antes de la carrera principal. Sí, en principio todavía no estamos seguros, hay otras opciones, también al parecer estamos por confirmar con Porsche la carrera previa, que eso es una cosa muy novedosa. Hay mucha gente que está como afiliada a Porsche, con el Club de Porsche México, y mucha gente tenía ganas de que estuviera y este año al parecer se va a lograr tenerla como carrera previa, es una carrera más grande y más emocionante para el público. Muy bien, pues buenísimo, ¿algo que quieras agregar para la gente que nos está viendo? No, nada, que vayan a buscar los productos corporativos, creo que tienen muy buen resultado, y que también que sepan que hay para todo el tipo, todos los tamaños de las empresas, que no solamente son para las grandes empresas, sino hay productos para medianos, chicas. Además de Ticketmaster, ¿hay alguna página de internet que quieras compartir con nosotros? No, en la de Ticketmaster está bien. Ok, perfecto. Muy bien, amigos, pues ya falta poco para el Gran Premio de 2017 de la Fórmula 1, la verdad es que es una fiesta que ha ido creciendo, y que es un evento familiar, con mucha adrenalina, los invitamos a que sigan pendientes de las actividades del Gran Premio de la Fórmula 1. Diego, muchas gracias por visitarnos. Continuamos con más aquí en Autoshow TV, amigos.